Yo te quiero, pero te juro que a ninguno de los dos Nos hace bien estar enfermos por amor Porque te quiero, me despido y digo adiós Yo te quiero, pero te juro que a ninguno de los dos Hola chicos de Verano Show, ¿cómo están allá en el piso? Bueno, la verdad que es la primera vez que me tomen un artista Pero la verdad eso, y aparte con un cuerpo que estoy empezando a tocar Me está diciendo que toco mucho, pero la verdad que mírenlo Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias por venir Gracias, gracias a vos por invitarnos Y la verdad que estamos en una escuela de saltos Así es, este es un espacio que estamos arrancando recién En octubre empezamos aquí, en Gimnasia y Tiro Y estamos viendo todo lo que es el tema de la gimnasia acrobática Pero más volcado a lo que es el arte, el show Bueno, contanos Pablo, contanos, sé que has viajado por el mundo Que sos artista de circo, que has hecho un montón de cosas Contanos dónde has estado y a dónde te vas Que ahí tengo una info nueva que escuché Bien, yo estuve trabajando, en principio estuve entrenando Yo entreno hace 11 años La disciplina y fui parte también de la selección de la Argentina Que se hizo representando en distintos torneos nacionales e internacionales Y después me dediqué a lo que es el circo, a lo que es el show Trabajando en el circo servian de Flavio Mendoza Bueno, me encanta, la verdad que ahora queremos conocer a tus alumnos Bueno, como no Vení, acompáñanos que vamos a ver qué pilotitas nos dedican Vamos a ver Bueno, la verdad que un montón de niños Un niñez que aparte en vacaciones que es más que tener niños saliendo de la casa Y con energía que la gastan afuera, ¿no? Para la fama Bueno, contame, ¿tu nombre? Es Farid Es Farid, hay que lindo nombre Bueno, Farid, contame ¿Te gusta mucho esto? ¿Cuánto estás haciendo? Desde ayer Bueno, chicos, cuéntenme Yo voy a hacer una inferencia Ya que estamos conociendo a Pablo ¿Cómo es Pablo como profe? ¿Es muy exigente o es copado? Es copado Es copado Es copado Bueno, pero los tiene yo He visto un entrenamiento ahí Digo que casi me muero Voy a probar igual a hacer la saltadita Pues no me voy a ir de este lugar sin probar la cama elástica Bueno, Leo, vas a tener un edificio serema De enseñarte a vos un poquito a saltar De llevarme a mí la cama elástica De instruirme a ver si puedo hacer algo Vamos, vas a poder, seguro podés Sí, te digo, sí sé que tengo un poco de miedo Y bueno, son cosas normales, no te preocupes Siempre pasa por ahí subirse a la cama Quiero decirte que, ¿cómo se va a enfojar? Traje mediales iguales Bueno, vámonos Porque nuestra productora dijo Tienes que saber hacer la nota ya Pues ya voy, ya voy Y no llegué a conseguir las medias iguales Así que va variación con medias No te enteraste que tenías que subir con medias No me enteré, no me enteré Dije, ¿para qué me voy a descansar? ¿No hay más o menos las medias? Bueno, mal dato Parece que sí Siempre hay una primera vez, ¿no? Bueno chicos, la verdad que me encantó Gracias Pablo, gracias Leo De acá, de estar en la Escuela de Saltos Acá en Gimnasia y Tiro Así que se las recomiendo Vengan, no se la pierdan Porque aparte se nos va Se nos va y no la obtenemos más Así que aprovechen ya para anotarse Acá en la Escuela de Saltos En Gimnasia y Tiro Y tenemos un saludo ¿Para quién chicos? Uno, dos, tres ¡Verdad los niños! ¡Verdad los niños!